Muy buenas tardes amigos, aquí de vuelta en otro video Aquí mi mamá le está dando, echando agua a sus coronas de Cristo Que ya van como dos días que dice que va a llover y no llueve, nada Y ya necesitan agua las coronas Y aquí las anda regando Miren Tenemos de varios colores Miren esta amarilla, que preciosura No me acuerdo como se llaman Todos los nombres, tienen muchos nombres Una gente los llama de un nombre, otra gente de otro Y yo ya ni sé, nosotros nomás las tenemos Unas si sabemos y otras no Esta es la roja, roja, intensa Y ahí lleva semillas En varias de las flores ya lleva semillas, miren Ahí lleva Esta es una rosa con Que está media pecosita con rojo Esta es de otro tipo de corona, miren Echa la flor así bien chiquita La hoja está más Está diferente, está como brillosa Aquí está una roja también Y esta roja es de la Corona crestona No sé si ahí pueden ver Tiene como una cresta Ahí están esas Esas también no echan flor Ahí están estas Miren esta bien bonita Está como Blanquita, amarillita Con rosita en las meras En las orillas Oh, miren, no me había fijado Y esa ya también lleva Lleva semilla Esta otra Todas bien bonitas Como les digo Esta es la que le estaba diciendo Que yo la había comprado Y decidí quedarme una de estas Porque no No teníamos Está como entre amarillo Verde Con las orillas Anaranjadas Aquí está otra Miren Esta es de la más común Que venden en muchas tiendas Es de la miniatura Con las flores rojas También venden una que es amarilla Y una blanca Quita esta Miren como están Bonitas desfloreadas Como les digo Ahorita mi mamá Anda regándolas Miren Esta si no la he visto En otros lugares No sé Qué color es Medio naranjado Rosa, rojo Con verde en las puntas Esta es Aquí hay otra Y otra Miren esta Y esta también Miren La flor es mediana Una flor mediana Entre chiquita y mediana Pero miren como hecha De flores Y ahí les enseño Un recorrido Y esta no No son todas las coronas Tenemos más coronas En el otro lado De la casa Pero ahí les enseño Miren esta de aquí No sé si les ha pasado A ustedes Que luego se les empiezan A pudrir Y muchas veces Lo que pasa Se le mete el agua Por donde está pudriéndose Por el tallo Y se le Sume el agua Hasta abajo Y pues ya Te pudre toda la planta Te puede pudre toda la planta Entonces miren Otro video De otra señora Y ella le pone Un cascarón Pues sirve como una casita Para prevenir Que le caiga agua Dentro del Del tallo Y se pudra Y así estamos Salvando a la planta No 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 No